Gracias por ver el video. Sí, ese es el fútbol. De igual nos salimos de los cuatro, que es lo que nos interesa a nosotros, nos salir de los cuatro para así llegar a las finales. ¿Tuvieron el chance de ganar el partido hoy? Sí, siempre el chance van a haber cuando uno va arriba del marcador, pero hay que ser conscientes que el otro equipo rival trabaja para hacer lo mismo. Entonces, es un partido de tú a tú, donde las jugadas elaboradas en la semana se van a flotar. ¿Les espera un partido duro para esta próxima fecha? Todos los partidos para el ayuntamiento es duro. Todos los partidos nos han costado y gracias a ellos los hemos sabido manejar. El que viene también, Diyarén, viene haciendo sus cosas bien y nosotros vamos a hacer igual, vamos a seguir trabajando para seguir sumando la tabla. Así es. Bueno, nosotros queremos regalarte una ficha de nuestro logo, Balón Nica, donde ustedes, los jugadores, son los protagonistas que hacen que nosotros estemos acá pendientes del fútbol nacional. Ustedes que hacen, de hecho, cada partido la emoción de seguir lo que es amando al fútbol. Ok, muchas gracias, fútbol. Balón Nica. Balón Nica. Gracias.